Bueno, mi nombre es Gloria Cano, soy abogada de la Asociación por Derechos Humanos de Perú. Los documentos reclasificados nos sirven en nuestro trabajo y nos han servido en muchas causas, entre ellas la de Alberto Fujimori, porque nos permitió comprobar el conocimiento de Alberto Fujimori de una estrategia antisubversiva clandestina que tenía que ver con las eliminaciones y desapariciones forzadas. Actualmente estos documentos nos están permitiendo poder documentar muchas acciones dentro de algunos casos, como por ejemplo el caso Ahomar, que en el año 85, o en el caso de las ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador japonés después del secuestro que fue objeto de algunas personas por el MRTA. Esos documentos para nosotros son importantísimos, pues nos permiten conocer la coyuntura y la visión y la información que han podido obtener los servicios de inteligencia o los servicios diplomáticos con respecto a las políticas de Estado. También nos han servido mucho los peritajes, el peritaje, por ejemplo, que hizo Kate Doyle con su testimonio de experta en el juicio de Alberto Fujimori y que esa misma experiencia se quiere repetir en otros casos de importancia en nuestro país.